YouTube, Download, lo que percibo y el deseo de querer significar el mundo por mi propia cuenta cuando no necesito hacer algo especial para reconocer que estoy siempre en el amor. ¿Qué te parece? ¿Es correcto? Querido Download, Confundir el mundo feliz con el mundo real Son evidentemente conceptos que el curso de milagros describe como cambios de percepción, no como lugares, ni tampoco como un privilegio de algunos cuantos. Simplemente son cambios de percepción disponibles para todos. El mundo real es un símbolo en el curso de milagros que nos hace ver un mundo donde no hay ni ataque, ni amenaza, ni miedo. Pero ese mundo comienza en tu mente. El mundo feliz, hasta donde yo recuerdo, no existe como concepto en el curso de milagros. El curso le llama el sueño feliz barra el mundo real, como términos equivalentes. El mundo feliz me recuerda a una novela de Aldous Huxley, el mundo feliz. Un mundo, una novela muy buena, bueno, una pequeña novela, muy muy buena la novela, en donde se habla de un futuro distópico en el que las personas necesitan tomarse unas pastillitas para poder ser feliz. Entonces, encontraron la clave de la felicidad a través de pastillas. Entonces, se ve una sociedad en el mundo feliz de Huxley en que los seres humanos van a trabajar a las fábricas y cuando se empiezan a sentir molestos se toman su pastillita de felicidad. Evidentemente, eso nos pone a pensar. Si la felicidad fuera a tomarte una pastilla, ¿no te harías dependiente de pastillas para ser feliz? Es lo que el autor pretendía que pensáramos. Además, podría controlar tu acceso a esas pastillas de felicidad a través de cosas que tú hagas por mí, que sería el tema de todos los humanos que están en esa novela yendo a las fábricas a trabajar muchísimas horas, pero en el momento que se empiezan a deprimir, prohibido deprimirse, tómate tu pastilla de felicidad. Bien, en el curso de milagros no te tomas pastillas de felicidad. Cambias de percepción completamente y no necesitas nada externo para hacerlo. No necesitas encontrar ni pastillas, ni tampoco opioides o alucinógenos para que cambies algo que se puede producir en el momento que tu mente se empiece a entrenar. Esto quiere decir que no necesariamente tienes que ir a un trabajo que no te gusta. Simplemente si decides ir a un trabajo, siempre puedes elegir la paz y estar en ese trabajo si quieres vivir una experiencia nueva. Por eso es que el hecho de practicar un curso de milagros no te va a eximir de que tengas una responsabilidad social en la que tengas que trabajar o tengas que pagar impuestos. Porque el curso no es para engañarte en el sentido de que una vez que accedes a las pastillas milagrosas de felicidad, pues ahora vas a tener que ser un empleado de cualquier corporativo, ¿no? Digo, no es el plan de los Illuminati el que está en el curso de milagros como el plan de la expiación. Aunque sé que hay muchos que han pensado que así es, hay que tomarlo de nuevo con mucha profundidad. Entonces el hecho de confundir, de que confundamos mundo feliz con mundo real, se debe a que no hemos identificado dónde nace ese mundo real. Hemos creído que es algo que está en la parte física donde las cosas van a cambiar y tienen que cambiar en las cosas físicas. El hecho de ver un mundo donde no hay ataque ni miedo no se debe a lo que hacen los demás, sino que se debe a mi mente que todavía piensa en ataque y en miedo. Así que como dices aquí, lo que percibo y el deseo de querer significar el mundo por mi propia cuenta cuando no necesito hacer algo especial para reconocer que estoy siempre en el amor, es lo que te llevaría, por supuesto, al mundo real. Un mundo en el que no eliges tu propio significado acerca del mundo, sino que tomas el significado que el Espíritu Santo te ofrece para que lo coloques en tu visión mundana. El significado que te da el Espíritu Santo es que todo lo que ves es una ilusión, pero que ahora tú dejarás de luchar contra esas ilusiones. Si tú dejas de luchar con el mundo, el amor se va a extender de manera natural. Un poco se parece esta respuesta a lo que le comentamos a Liz. Quizá no necesitamos ponerle amor al mundo de una manera tan literal, sino dejar de poner odio y entonces nuestra parte amorosa de manera natural se extiende en el mundo. Por algo se llama la extensión, porque extender algo implicaría nada más que quites las barreras. Piensa en el siguiente ejemplo. Tienes agua en un gran espacio y la quieres limitar. Así que lo que haces es colocar un dique y creas una presa. Cuando colocas el dique hay una barrera al agua, ya no puede pasar al otro lado. Bien, si pones otro dique, tienes dos presas en un pequeño espacio y estás limitando cada vez más el acceso al agua. Así es el amor. Cuando nosotros ponemos barreras al amor, no se puede extender de manera natural. Ahora imagínate que tú quitaras esos diques, esas barreras, pues el agua se empieza a extender de manera natural. Tú no le puedes decir al agua, vete a la derecha o vete a la izquierda. El agua se va a extender por donde pueda, donde tenga la oportunidad de extenderse. Así es el amor. El amor está contenido en ti. Cuando tú quitas todos los diques mentales, inmediatamente empieza a extenderse en lugares donde ni te imaginas que va a llegar. Por eso la manera para extender el amor, extender el agua, es quitar todas las barreras que has puesto al amor. No habría más. Entonces ver un mundo real es un mundo donde el amor en ti se ha desbordado tanto que lo único que ves en todo es amor. No ves otra cosa. Esto lo han logrado varios maestros, por supuesto. Y si la pregunta es cómo, cómo lograrlo, pues la respuesta inmediata es practicando el curso de milagros. Para eso fue hecho, para que aprendas a quitar las barreras que te impiden experimentar y extender el amor que hay en ti. Muy bien. Ahí está, querido Download. Espero que te sea útil y vamos a seguir revisando las demás preguntas. Y si vamos todos, vamos milagreando. Perdonando, enloqueando. Sí, señor.